altibajos, y tú te llevas el 15% de eso, imagínate que tienes 40 personas y a 5 los pasas de un curso a otro esa semana o sea, has vendido en materiales a lo mejor 25.000 o lo que sea, pues el 15% del dinero que has vendido o sea, has vendido 50.000, aparte de tu sueldo, o le vendes un emetro, que vale 700.000 pesetas un emetro pues te llevas también, no sé cuánto es, si son unas 40.000 puedes vender un emetro o algo así también es tú, tu eficacia y tu habilidad para ser vendedor, dentro de la organización o al que te dé la gana pasas a la tesorería y te pagan, firmas que te han pagado y ya está, no hay seguridad social no hay seguridad social no, no hay seguridad social vale, o sea que... somos voluntarios, en ese aspecto el contrato que hay, verás, pone además que no recibes dinero pero eso no es verdad ah, entiendo, tú haces un contrato como si fuera una ONG, que pones yo soy voluntario, estoy prestando mi tiempo, tal, tal, perenganito pero aquí cobramos, vamos pero en realidad, claro lo que te tenía que decir es que, por ejemplo, tú firmas conmigo, ¿vale? sí yo tengo un privilegio, que es que el que paga conmigo no se puede salir si yo no quiero que se salga de mi división como secretaria ejecutiva al público, soy la única en esta organización que tiene un privilegio que es que todo el que firma conmigo no se puede ir le han ofrecido un trabajo sin horario, sin seguridad social con un sueldo que puede no alcanzar el salario mínimo y claramente fraudulento se firma un contrato como voluntario no remunerado y se percibe el sueldo en dinero negro María Jesús ha dejado claro que el objetivo es vender antes que ayudar a las personas así queda reflejado en el compromiso escrito la única razón de que las organizaciones existan es vender y entregar materiales y servicios al público e introducir al público al que vender y entregar el objetivo es no ser totalmente librados bueno, pues esto es muy claro de entender pero antes de ingresar en cienciología Ari debe pasar por la prueba del E-Metro, un detector de mentiras el reportero pondrá a prueba su autocontrol el detector acusa erróneamente a Ari de tener antecedentes penales eres un delincuente común, no está reclamado por la ley no muy bien, ¿en qué estabas pensando? bueno, en que me han puesto un montón de multas en algún momento de mi vida se ve obligado a improvisar una excusa empieza a perder los nervios ¿está relacionado o conectado a agencias de inteligencia ya sea por conexiones familiares cercanas? no muy bien ¿te propones obtener reportajes o crear trastornos en general? no muy bien el aparato no parece muy fiable no ha descubierto su condición de periodista y Ari ha superado la prueba ya es supervisor de cienciología sigue ahora, María Jesús, su jefa le dará un cursillo de ventas acelerado hay que convencer a personas con problemas para que realicen un curso hola, ¿te gustaría hacer un test de personalidad gratuito? todo igual vale pero me tienes que enseñar a interpretarlo el 22 es sí, entonces tiene síndrome y el 197 es sí, tiene doble síndrome tiene un síndrome de felicidad y un síndrome de actividad él siente que es feliz cuando es un síndrome no es real, es maníaco, son maníacos ese síndrome y este síndrome son maníacos son personas maníacas igual que hay neuróticos neuróticos cuando está todo abajo pero no le dicen neuróticos esta persona tiene inclinación al suicidio, por ejemplo o sea, el punto es un poco encontrar ese punto más flaco la ruina hay unos dobles que se pueden hacer para que tú la encuentres y de ahí subirlos por los niveles de conciencia si no los subes, no va a hacer nada o sea, encontrando la ruina, tienes seguro que le has cogido de esa... coges la ruina, pero luego hay que subirlo ayuda, a quien quiera ayuda ese efecto, cómo esa ruina la está viviendo o no cómo miedo a empeorar tú crees que esto lo has manejado vas a mejor, vas a peor hay otra vez cuando estás en miedo a empeorar no, yo lo puedo solucionar vale no, es que yo ya estoy bien ahora entonces no la has cogido la ruina tienes que volver a machacar el efecto así, bajando y subiendo por la escala tonal hasta que lo machacas eso sí, machacas hasta que llore y ahí ya le puedes hablar de... claro, ahí es donde la persona se te ha derrumbado le digo, sí, ¿qué puedo hacer? pues mira, puedes hacer este curso pin, pin, pin entonces está en un tono sociable si una persona dice que la ayuda no existe es criminal así sí es una persona, es un psicótico un psicótico mal rollo ya una sola respuesta en un test es suficiente para que María Jesús diagnostique una grave enfermedad mental no tiene conocimientos de psicología ni de psiquiatría pero tiene muy claro su sistema de trabajo buscar la ruina machacar y vender un curso a Ana, nuestra reportera infiltrada en la iglesia del Espíritu Santo no le ha salido gratis su milagrosa curación cada vez que acude a un culto de sanación los pastores le insisten en que debe entregarle a Dios sus honorarios ahí no acaban las obligaciones con Dios de los miembros de esta comunidad el primer domingo de cada mes deben entregar en sobre cerrado el diezmo el 10% de todo el dinero que han ganado yo quiero dar el diezmo pero no sé exactamente cómo va quiero decir ¿cuánto dinero es el que yo tengo que dar? 10% ¿de mi nómina? no, de todo aquello que llega hasta su mano no es de su suelo porque si usted por ejemplo usted sale por ejemplo a la calle y encuentra cien mil recetas de ahí tienen que separar el diezmo ¿por qué? porque todo que llega hasta su mano viene de Dios a partir del momento que usted toma la decisión de ser diezmista, de ser fiel a Dios todo aquello que llega a su mano es Dios que le está dando comprende entonces tiene que ser fiel separar el 10% de todo todo, no es solo el salario si es el salario, si es la paga si es todo, todo todo que llega hasta su mano 10% pertenece a Dios para que el diablo no pueda tocar el devorador no pueda tocar en su vida económica La mayoría de las personas que acuden a la iglesia de la oración fuerte al Espíritu Santo tienen escasos recursos económicos aún así el día de la entrega del diezmo los fieles forman colas interminables están convencidos no les importa como aseguran los pastores sin ningún pudor que ni una sola peseta de ese dinero vaya destinado a ayudar a los desfavorecidos De alguna manera poder llevar los gastos de la predicación del evangelio pagar los alquileres de las iglesias la programación que vemos en la radio en la televisión todo eso es a través de las ofrendas y del diezmo de aquellas personas que son fieles de la iglesia aquellas personas que dan de todo corazón Como supervisor de cienciología Ari tiene el privilegio de pasear por sus instalaciones con total libertad con su cámara oculta examina todos los rincones de la organización En esta sala se encuentra con un aspirante auditor de cara a la pared memoriza palabra por palabra el voluminoso libro que le permitirá hipnotizar a sus compañeros En la mesa de al lado otro cienciólogo esculpe muñecos de plastelina le han indicado que así resolverá sus relaciones sociales negativas Al fondo una mujer prueba su detector de mentiras analiza las reacciones de un compañero recitándole una interminable lista de frutas En una habitación contigua encontramos esta sauna dos hombres se están sometiendo al ciclo de purificación vitaminas ejercicio y sauna durante cinco horas al día Seguimos con nuestro recorrido y nos hemos encontrado con Ángelo un reclutador del grupo paramilitar de élite de cienciología el objetivo final de este grupo es la salvación del planeta de élite de cienciología Angelo nos invita a firmar un contrato para trabajar en Clearwater Florida los próximos mil millones de años a cambio de la obediencia absoluta a cienciología nos ofrece la salvación eterna viajamos a Clearwater donde se encuentra la sede mundial de cienciología en Estados Unidos está reconocida como iglesia y las ventajas fiscales han contribuido a edificar en este modesto pueblo una auténtica ciudad de culto 40 propiedades y miles de cienciólogos convierten en inexpugnable este territorio para los visitantes no deseados un equipo de reporteros ha viajado hasta allí para seguir descubriendo los secretos de esta organización no será fácil cada rincón de Clearwater está vigilado por policías y cámaras de seguridad además la presencia de dos extranjeros no identificados ha elevado el celo de los guardianes sospechan que Ari lleva una cámara oculta la presencia de la presencia de la presencia ¿qué es en la bag? ¿só? ¿qué es en la bag? mi belongings mi pascord y... ¿no cámara? ¿ya? ¿no cámara? ¿no cámara? pero... picture cámara ¿no está grabando nos? es picture cámara ¿estás grabando nos? ¿no? no estoy grabando nuestros movimientos están permanentemente vigilados pero hemos encontrado unos aliados en este territorio hostil son los miembros de la fundación Lisa McPherson ex adeptos de cienciología que están trabajando para contrarrestar el poder de la iglesia de Ronald Hubbard en la calle comprobamos su situación de aislamiento unas rayas blancas en el suelo delimitan la distancia a la que pueden acercarse a un cienciólogo una orden judicial les impide estar a menos de tres metros ok 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 Javi es que no pueden pasar de aquel lado de la calle porque no porque los meten en la cárcel ah bueno Jesse Prince es el portavoz de la fundación Lisa McPherson fue número dos de la iglesia de la cienciología hasta que le expulsaron por poner en cuestión algunos de los métodos de la organización como ex miembro del grupo de élite nos explica en qué consiste el viaje interplanetario que el cienciélago Angelo nos propuso en Madrid de la cienciología 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 es siempre una cienciología que no puedes obtener porque no saben nada y también hay esta panica en la cienciología de que deben hacer todo rápido porque los alienígenas vienen prácticamente aquí si miras en el cielo podrías ver un espacial venir así que rápida rápida ahora tenemos que hacerlo ahora ya sabes obtener a todas las personas ahora antes de que los alienígenas vienen con Jesús ahora Jessy nos presenta a Tera una ex adepta mexicana que se arruinó por pagar los cursos exigidos por cienciología queremos entrevistarla en la vía pública pero la seguridad de cienciología continúa persiguiéndonos por favor ¿por qué? estamos transversando esto es la propiedad no, esto es nuestra propiedad no, esto es nuestra propiedad ¿por qué no podemos ir? ¿por qué no podemos ir? porque no tenemos que llamar los policías porque no vamos no, no, absolutamente no yo solo quiero saber ¿por qué no podemos ir aquí? porque tú dices eso sí yo own este lugar ok ok, bien mientras realizamos la entrevista un guardián no para de grabarnos para mi esposo hacer estos cursos que la iglesia le dijeron que deben hacer pedimos prestado mucho dinero la situación es surrealista Ari graba a la entrevistada mientras el miembro de seguridad recoge la escena a su vez un segundo reportero capta con una cámara oculta la imagen del guardián llevan todo el dinero que tienes y después que ya no tienes dinero adiós a causa de su trabajo como informadores los reporteros han sido fichados se han convertido en enemigos de la cienciología según su lenguaje en elementos supresivos las semanas que sucedieron a este reportaje directivos de El Mundo y Antena 3 Televisión recibieron a través del correo electrónico fotografías de los periodistas en Clearwater y un texto en tono amenazante en el que se le relaciona con delitos cometidos en Chicago y que según ellos están siendo investigados por la FBI ninguno de los dos reporteros ha estado jamás en Chicago hoy es un día especial en la iglesia del Espíritu Santo varios files van a ser bautizados entre ellos nuestra reportera Ana según los pastores se convertirá en una persona nueva una hija de Dios obligada hasta el fin de sus días a entregar el 10% de sus posesiones en el culto posterior un hombre con chaqueta azul se sienta junto a Ana se llama Antonio y quiere que nos encontremos más tarde con él en una cafetería Antonio es miembro de Espíritu Santo desde hace 8 años está muy interesado en conocer los motivos por los que Ana se ha convertido en tan solo unos meses en una ferviente seguidora de su iglesia duda de su fe y de sus intenciones por la fe por la fe de muchos o sea viene Santiago la fe y la fe del enfermo se hará salado así que hay que seguir la actitud y voy a ver hay que probar la fe hombre fe tengo otra cosa es que ¿a qué probar? claro en un día no se puede no en un día no se puede ¿a qué probar? no claro enviado por los pastores fanático religioso o desequilibrado Antonio amenazó a Ana para que no siguiera asistiendo a la iglesia de la oración fuerte al Espíritu Santo aquella noche dejó grabada esta advertencia en el contestador de la reportera vas a morir puta acuérdate Antonio si si Antonio vas a morir puta voy a vengarme de ti aunque vaya a la cárcel te voy a descuartizar mi madre me gustaría crear una religión ahí es donde está el dinero Ronald Hubbard fundador de la iglesia de cienciología yo no sigo a un dios pobre la pobreza es del diablo no de dios Edir Macedo obispo de la iglesia universal del reino de dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo con que yo poder espéritu Santo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.